Música 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 Vamos a vivirla Un saludo especial A la Romina Coronel Salud, salud, compadre Que bonitas Los bonitas Así, así, así Se baila Vamos a ir a la Cruz Nos vamos a Cruz Nos vamos a Porno Andamos a Santiago Pagano Por el cielo, un saludo Vamos a verla Vamos a ir 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 Vamos a ir